¿Cómo están Gredas? Espero que estén muy bien. Yo les doy la más cordial bienvenida a un nuevo destino. Estoy en el centro de Zapopan. Acompáñenme a conocer cuáles son los atractivos de este precioso lugar. ¡Vámonos Gredas! Los viajes de Mo. Y yo los recibo bailando Gredas desde la Plaza de las Américas en pleno centro de Zapopan. Iniciamos el recorrido en el Arco de Zapopan. ¡Acompáñenme! Zapopan es parte de la zona metropolitana y este es el tren ligero en la estación Zapopan Centro. Cuando digo la zona metropolitana me refiero a la de Guadalajara. Gredas, estoy enfrente del arco principal de Zapopan. Este arco es, digamos, la entrada como si fuéramos a la basílica. En un momento más vamos a ir para allá. Vamos a conocer los lugares bonitos que tiene Zapopan Centro para conocer. ¡Costán! El Arco de Zapopan fue construido en 1982 y fue creado para conmemorar 400 años de la fundación de la ciudad. Mide más de 20 metros de altura y tiene diversas esculturas. Remates de jarrones, un águila, relieves y distintos símbolos que retratan la historia y tradiciones de Zapopan. Como Teopitzintli, el niño del maíz y también la diosa Centéotl que adornan los costados del arco. Tenemos esos bonitos listones de colores que me recuerdan mucho a Lagos de Moreno. Y también quiero ir a conocer el museo. Entonces, acompáñenme Gredas. Gredas, acabo de encontrar el Museo de Arte de Zapopan. Antes de cualquier cosa vamos a ver el museo. Después de esperar la debida autorización, me dieron chance de grabar, Gredas. Así que muchas gracias al Museo de Arte de Zapopan. Y ahora sí, entrando de lleno, encontré la exposición La Diosa Verde Reloaded. Que más que darles datos técnicos, les quiero hablar de mi experiencia. Entrando en el patio, un enorme esqueleto sobre tierra y de fondo un precioso graffiti de esta especie de sirena que bien podría ser la representación de la diosa verde. Y estando dentro de las salas, la variedad de estímulos es infinita. Esta instalación, por ejemplo, a mí me evoca escenas míticas al mero estilo de los argonautas rodeados de cocos con dientes. ¡Qué locura, no! Dentro de la sala, bueno, al lado de la sala, hay como este tipo de jardín. Está chido. Está a gusto. Hay distintas instalaciones a lo largo de toda la sala. Objetos hermosos que deleitan la vista con sus colores y formas. Estos cuadros, por ejemplo, que a mí me representan como si fueran dragones chinos llenos de simpatía con expresiones desfachatadas, son como pequeños bandidos, rufianes sinvergüenzas. También hay una proyección de video y un contraste constante de estilos y propuestas que voy descubriendo a cada paso del recorrido. Pasamos de las pinturas a las esculturas monumentales sin salir de la misma sala. Y también me tocó ver la expo Banquetera Únete, como manera de expresar la libertad y visibilizar la diversidad sexual y de género. Gredas, pues ya di el recorrido por el Museo de Arte de Zapopan. Es pequeño, pero tiene piezas increíbles. Es muy recomendable si andan por acá. Cáiganle a conocerlo. Si les está gustando, pues suscríbanse al canal y acompáñenme en lo que sigue para seguir conociendo el centro de Zapopan. Chao. Bueno, pues ya salimos del Museo, Gredas. Muy bonito. Y frente a nosotros está la Plaza Caudillos. Bueno, Gredas, después del Museo de Arte podemos ir allá enfrente, que parece que es la presidencia municipal, y ahí tenemos el letrerote de Zapopan. Para la bonita foto, ¿cómo no, Gredas? Está un poco chueco, no es la cámara. Ahora sí no es la cámara. Se los juro, se los prometo. Es momento de conocer el Palacio Municipal de Zapopan, una preciosa joya arquitectónica que no deben perderse cuando anden por aquí. Es que desde sus puertas labradas hasta la fuente del centro, todos los detalles hacen de este espacio un lugar digno de visitar. Amigos, estoy entrando al Palacio Municipal de Zapopan. Es muy grande. Qué bonito es. Estos lugares siempre tienen murales bien chidos en los descansos de las escaleras. Vean nomás. A ver qué tan salsas son ustedes. Escríbanme el nombre del mural en los comentarios antes de que yo lo diga para saber si lo conocen. Te voy a dar una pista. Lo pintó el maestro Guillermo Chávez Vega en 1970. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, perlas. Pues el nombre de este precioso mural es Revolución Universal. Obviamente la parte de arriba, pues es igual de bonita. Y lo que me gusta es que también tienen un montón de cuadros, expresiones artísticas. Los murales están bien chidos, vale mucho la pena. El lugar en sí está muy bonito. Así es que si quieren conocerlo, ya saben, vénganse al Palacio Municipal de Zapopan, Gredas. Pues ya les di una probadita del Palacio Municipal de Zapopan. Se portó muy amables. Muchas gracias. Ahora vamos a conocer la Basílica, Gredas. ¡Vámonos! Y aprovecho para mandar un saludo a los nuevos suscriptores, Gredas. Muchísimas gracias por sumarse a la comunidad. A mis paisanos mexicanos, a los jaliscienses chingones en el gabacho y a toda mi gente linda de Centro y Sudamérica. Pues ya llegamos a la Plaza de las Américas, Gredas, donde se podrán encontrar con esta cabeza majestuosa de uno de los grandes escultores mexicanos contemporáneos, Javier Marín. Estoy caminando en la Plaza de las Américas. Esto básicamente es la explanada que es muy grande. ¡Guachen! Esta es la explanada que está enfrente de la Basílica de Zapopan. Y ustedes la van a conocer igual que yo, hace mil millones de años que no vengo. Es más, ni siquiera la recuerdo. Vamos a explorar un poquito la plaza y ahorita vamos a entrar a la Basílica. Debe de tener su kiosco. Y ahí está su kiosco, bonito, grandote. Justo enfrente está el Mercado Municipal Lázaro Cárdenas, que puede ser una buena opción para que se vengan a desayunar. Ahora sí que sin más choro, lo prometido es de Audagredas. Estamos frente a la Basílica. Finalmente estamos frente a la Basílica de Zapopan. Vamos a conocer a la Virgen. El acceso tiene todas las medidas de seguridad requeridas para que puedas entrar a ver a la Generala. ¿A poco no sabías que así le dicen los fieles a la Virgen de Zapopan de Cariño? Pues ahora lo sabes. Es una de las joyas arquitectónicas más ricas y antiguas de todo Jalisco. Construida por frailes franciscanos desde 1690 y se terminó en 1730, en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción o Virgen de la Expectación, pero actualmente es más conocida como Virgen de Zapopan. La imagen de la Virgen data del siglo XVI y fue elaborada por artesanos de Michoacán. Cada 12 de octubre recibe a miles de peregrinos y se realiza la romería, en donde se reúnen todos los fieles para trasladar a la Virgen de Zapopan de regreso al santuario, desde la Catedral de Guadalajara. Esta tradición data desde el siglo XVIII. Bueno, Gredas, del otro lado de la parroquia está esta construcción, que son unos arcos, que obviamente también pertenece a la parroquia, pero bueno, aquí ya hay tiendas, baños, lo que necesiten para que su estancia sea placentera. ¿Cómo ven, Gredas? ¿Ustedes ya conocían la Basílica de Zapopan? Pues yo tampoco. Si les está gustando, pues ya saben qué hacer. Se suscriben, le dan like y activan todas las notificaciones para que me acompañen en este y en todos los destinos. Díganle adiós a la Virgencita de Zapopan. Este pocito dedicado a la Virgen está en la Plaza de las Américas, en la explanada. Estoy al lado del Palacio Municipal antes de entrar a ver nuestro último destino, Gredas. Miren, aquí también, igual que en la Ciudad de México, tienen algo parecido a la EcoBici, son las MiBici, que es un servicio de bicicletas públicos. Supongo que funciona igual con una tarjeta. Es bastante práctico, la verdad. En México yo tenía la EcoBici y me hacía un gran paro. Bueno, al lado de la Presidencia Municipal, que del lado también está bien bonita, hay como una plaza y enfrente hay una iglesia. Vamos a conocerla. Bueno, Gredas, ahora sí vamos a entrar a conocer esta iglesia. No tengo idea cuál sea. Aquí en el centro de Zapopan. Y se ve muy bonita, también es muy grande. Estoy en la parroquia de San Pedro Apóstol, que tiene una historia bastante curiosa. Fíjense que comenzó a construirse el 29 de junio de 1600, pero no fue hasta 1819 que la terminaron de construir. Tiene un estilo neoclásico, pero lo que la hace única es su bóveda de piedra pomes. ¿Ustedes habían visto alguna otra iglesia con bóveda de piedra pomes? Escríbanlo en los comentarios, Gredas. En el interior podrán encontrar este hermoso altar principal, donde San Pedro Apóstol está arriba. Las alas laterales son las que le dan la forma de cruz a la iglesia. La iluminación en el interior de la parroquia da la sensación de haber viajado en el tiempo. Los colores neutros de la cantera y la piedra contrastan con el dorado de la luz y de los detalles. Un precioso espacio para estar en paz, en contacto con uno mismo y con el creador. Pues hemos terminado este recorrido express por el centro de Zapopan. Yo me despido, si les gustó el video ya saben qué hacer, suscríbanse al canal, activen todas las notificaciones para que me acompañen en este y en otros destinos. Nos vemos hasta la siguiente, Gredas. ¡Chao! Los viajes de Monkey